Estás escuchando DJNUN Radio, música latina y algo más, transmitiendo desde la República de Panamá para el mundo. Son las 12 del mediodía, hora de la República de Panamá. En este momento DJNUN Radio se enlaza con RPTV Noticias y su panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordialísimo para todos los oyentes de DJNUN Radio de Panamá, que a esta hora se conectan con la información del panorama nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez, comenzamos. Hallazgo fiscal de 747 millones por vencimiento de 5 lotes de morfina, Edgar Ramos. La Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento al patrimonio público por más de 747 mil millones de pesos por el vencimiento de unas unidades de morfina que adquirió el Fondo Nacional de Estupefacientes. Así lo informó Juan Fernando Viedo, funcionario de la Contraloría Fiscal Sector Social. Se compraron más de las dosis necesarias para el consumo nacional del medicamento morfina al 3%. El costo lo determina la Contraloría General de la República en 747 millones, que es el valor de lo que costó elaborar el medicamento en un laboratorio que contrató el Fondo Nacional de Estupefacientes durante el año 2015. ¡Gracias!